El alcalde de Piñas, Joseph Cueva González, desde las primeras horas de la mañana del sábado anterior, recorrió las obras que el gobierno municipal está realizando, en unos casos directamente y en otros, en acción coordinada con el gobierno nacional, en distintos sectores rurales y constató el satisfactorio avance de los trabajos de servicio a la comunidad. En el sitio El Carmen de la Parroquia Piedras, la Municipalidad de Piñas está construyendo un lindo parque recreacional en coordinación con la Junta Parroquial y con el mismo sistema se está realizando el tendido de la tubería, las conexiones domiciliarias y la nueva planta de tratamiento de agua potable para la cabecera parroquial de Piedras. Esta última obra financiada con ayuda del Plan Binacional, las dos obras significan una inversión que sobrepasa los 300 mil dólares. En la parroquia La Bocana está por terminarse la construcción de las modernas instalaciones donde funcionará la Unidad de Policía Comunitaria, UPC, obra realizada en coordinación con el Ministerio del Interior, para lo cual la Municipalidad donó el terreno y está entregando todas las facilidades para que se cumpla tan importante proyecto en servicio de la seguridad ciudadana de la población. En la misma parroquia también están listas para inaugurarse las instalaciones de la planta de cárnicos, obra en la cual la Municipalidad, la Cooperativa de Producción y Comercialización Ganadera La Bocana pusieron su contraparte y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, por intermedio del IEX, ayudó con el mayor porcentaje del financiamiento. La planta de cárnicos estará a cargo de la Cooperativa de Producción y Comercialización Ganadera La Bocana, presidida por Freddy Rivera. La inauguración de esta obra se cumplirá en los próximos días con una agenda oficial preparada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en coordinación con la Municipalidad, la Cooperativa y la Junta Parroquial. El día y la hora se concretará lo más pronto, pues ya estaba previsto inaugurarse la semana pasada y se suspendió el acto porque no podía estar presente un alto funcionario de dicha Secretaría de Estado.